Hola amigos, la fuerza de la luna nueva desde Acuario nos muestra más intuitivos. Serán unos días donde van a aparecer grandes discrepancias entre las personas. Se iniciarán cambios, pero estos van a resultar positivos. Ello va a ser lo que marque nuestra vida hacia un futuro muy próximo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito de Saturno y Plutón por vuestra casa décima os va a obligar a centraros más en vuestras prioridades. Serán unos días donde pueden surgir ciertos conflictos, sobre todo a los que tendréis que enfrentaros. Aunque por un lado penséis que estos son negativos, para vosotros no va a resultar así, pues notaréis cómo se cierra un ciclo iniciando uno más favorable, tanto puede tener que ver con vuestro trabajo o con mejorar vuestros conocimientos. Cualquier actividad que os ayude a estar mejor capacitados va a resultar muy positiva. En el amor entráis en un momento en el que os pueden asaltar multitud de dudas, pues Venus desde Capricornio os hará ver la cruda realidad y ellos los arianos que sois un poquito duros en lo sentimental o al menos lo queréis aparentar, dejaréis de ser tan duros y dejaros sobre todo guiaros un poquito más por los sentimientos. De esa forma vais a notar cómo vuestras relaciones van a resultar por el mejor camino. En salud, intentar cuidaros un poco más, sobre todo la zona de la garganta. Ahora, Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, serán unos días en los que te vas a mostrar intransigente con el mundo y contigo mismo. Pues no vas a estar ni te vas a mostrar contento con ninguna de las situaciones que te toque vivir. Eso sí, tendrás que demostrarte más cauto ante decisiones que tengas que tomar. Aunque por otro lado esta situación se va a ver suavizada por varios tránsitos planetarios por tu casa octava que te van a ayudar a que todo lo que has ido sembrando a lo largo de este tiempo anterior no se vea negativizado por la oposición de Mercurio desde el Scorpio. Aunque eso sí, céntrate en realizar esos reajustes, sobre todo a nivel de tu economía, en algunos casos va a resultar muy importante y muy favorable para que ese nuevo enfoque que vas a realizar en tu vida resulte más positivo en cualquiera de los ámbitos, tanto en trabajo como en economía. Si estás pendiente de la resolución de algún tema que te trae un poco inquieto, no te preocupes, pues este va a resultar favorable. A nivel sentimental tendréis a desacuerdos con la pareja por distintos enfoques, sobre todo en vuestra forma de actuar. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, todavía te va a tocar luchar un poquito para conseguir aquello que tanto deseas, pues te encontrarás con muchas trabas en tu camino, aunque esta situación se va a ver suavizada por los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Júpiter y la Luna. Os van a suavizar ciertas dificultades que se te estaban presentando en muchos casos, muchas de ellas debido a que a veces eres muy confiado, pero este tránsito te va a ayudar a gestionar de forma precisa todo aquello que estaba complicando todo lo que en general, pero debéis ser muy prudentes, pues todavía se acechan personas que pretenden convertirse en vuestra sombra o quedarse con lo que tenéis. A nivel sentimental, quizás os os salten dudas sobre lo que queréis o el camino que deseáis tomar. Ello es normal, pues el turno desde Sagitario os puede hacer caer en algún enredo o ser víctimas de los celos, aunque poco a poco vais a encontrar la tranquilidad y ello os va a ayudar también a sentiros mejor con vosotros mismos. En salud, debéis intentar cuidaros un poco más. Entréis en una etapa en que los cambios de temperatura os pueden afectar y haceros sentir bajos de fuerzas. Sobre todo, pueden afectar a vuestros huesos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, entréis en una semana donde deberéis actuar de forma muy rápida, pues resultará muy favorable y positiva que las anteriores. Será el momento de replantearte los objetivos que deseas conseguir. Pues tanto la luna como los buenos aspectos que te está enviando Júpiter te van a ayudar y te fortalecerán, llevando a cabo todo aquello que resulte más positivo para atraer la suerte para tu trabajo. Como a nivel personal, aunque puede suceder que a nivel anímico estés un poquito más sensible de lo normal, será un momento en el que el universo te va a devolver con creces todo el esfuerzo que has realizado. A nivel sentimental es posible que en muchos casos las parejas que llevan mucho tiempo juntas se cuestionen su relación. Será un momento en el que deberéis dejar fluir vuestros deseos. Además vais a notar como vuestra intuición crece y ello os va a venir muy bien, pues os va a ayudar a solucionar muchos de los problemas que os parecían insalvables y os va a hacer ver las cosas y la situación desde otro punto de vista. En salud sería bueno que revisases un poquito tu alimentación para así protegeros de cara al invierno. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes y únicos que recibiréis de varios planetas en estos días os llevarán a que todo lo que suceda en vuestro entorno os llene de alegrías, nuevas e importantes novedades laborales, nuevos contratos o mejoras en el que ya tenéis. Además vais a notar como también recibís un fuerte incluso en vuestra economía, recibiendo un dinero extra que os va a venir muy bien. A nivel personal vais a centrar en todas aquellas actividades que os van a ayudar a mejorar tanto a nivel físico pero a la vez lo vais a notar a nivel de la salud. A nivel sentimental será donde os de aquí vivir grandes alegrías pero los momentos más importantes los pasaréis con la pareja. Además os vais a mostrar cálidos y afectuosos con lo cual vuestra situación va a ir mejorando día a día. Nuevas amistades van a entrar en vuestro círculo y ellos van a motivar de forma muy positiva. Un viaje os vendría muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibís de Mercurio desde Sagitario os van a llevar a tener más fuerza a nivel mental. Además a tener más ganas de conseguir triunfar y ser un poquito líder ante los demás. Ello va a redundar en vuestro beneficio que os va a afectar a nivel laboral pero además lo vais a notar en la economía. Con un incremento en vuestros ingresos. Aunque ser cuidadosos y no derrochar el dinero. Si estáis pendientes de realizar una venta, estos días resultarán muy propicios para llevarla a cabo. A nivel sentimental serán unos momentos que aquellos que os encontréis solos tendréis a sentir la necesidad de emparejaros. Aunque para alguno de vosotros esto suponga dejar los miedos o sentiros heridos. Sobre todo si habéis tenido una experiencia negativa anterior o muy traumática. Pues llegarán buenos momentos en este sentido y os daréis cuenta de que no siempre tendréis que sufrir. Sino que la felicidad está entrando en vuestra vida. En salud, momentos en que os plantearéis seguir una dieta para tener más energía. Y sobre todo sentiros mejor vosotros mismos. Libra, 23 de agosto al 23 de septiembre. Perdón, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas en estos días os ayudarán a que se produzca un cambio muy favorable en vuestra vida. Entre ellos el Sol y Mercurio desde Sagitario. Será en el momento en el que aparecerán cantidad de oportunidades a nivel laboral y que os hará encontraros hasta mejor con vosotros mismos. Será un momento muy importante porque por fin van a reconocer todo el esfuerzo que habéis realizado en vuestras relaciones. Sobre todo las familiares van a alcanzar un fuerte impulso. Y además vais a recibir quizás de ellos todo el apoyo que estabais esperando para poder vosotros dar un cambio a vuestra vida. Esta semana va a resultar muy importante para aquellos que trabajéis en una profesión de carácter intelectual o bien que tenga que ver con medios de comunicación. Lo que debéis ser es un poquito cuidadosos en la relación con la pareja pues a veces os mostráis tan abiertos hacia los demás que siente que os puede perder. Digamos que los celos pueden ser una parte muy negativa para la relación. Para aquellos que os encontréis solos esto va a ser por poco tiempo. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno Scorpio, aunque el sol acaba de abandonar tu signo todavía vas a notar sus efectos poderosos. Además los buenos aspectos de mercurio os van a ayudar sobre todo a nivel laboral para conseguir sacar adelante esos proyectos que estaban un poquito estancados. Será un momento en el que vais a notar como vuestra economía también mejora. A nivel sentimental la fuerza que os está enviando Venus os otorga un brillo muy especial. Será un momento en que reine la plena sintonía con vuestra pareja. Un viaje o simplemente una escapada de fin de semana va a resultar muy buena, sobre todo para comunicaros mejor entre vosotros. Donde quizás tengáis que atreveros un poco más y dar pasos hacia adelante será a nivel de vuestro trabajo. Por las relaciones profesionales van a resultar muy importantes para vuestro futuro próximo. En salud debéis cuidaros la zona sobre todo de la garganta. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el sol acaba de comenzar su tránsito por vuestro signo. Os convierte en el signo estrella por excelencia. Os va a dar un brillo muy especial y os va a ayudar a que se abran muchas puertas. A nivel laboral contáis con la fuerza de Marte y Mercurio abriéndose nuevas oportunidades en vuestro camino. En unos casos porque la suerte os acompañará y en otros porque por todo lo que habéis luchado en meses anteriores. Eso sí, debéis centrarse un poquito más en dar un cambio o renovaros en la forma de realizar este para que resulte más llevadero a la hora de encaminarlo. Como vais a gozar de una alegría contagiosa, será un momento muy importante para abriros hacia nuevas amistades. A nivel de la pareja, el fuerte magnetismo que os llena y os propicia Venus va a resultar vuestro mejor atractivo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que se hiciesen estos días de Júpiter y Venus en tránsito por vuestra casa 12 os protegerán de todo aquello que os estaba causando cierta inquietud. Sobre todo en lo referente al trabajo. Pues aunque se puede decir que sois unos trabajadores natos pero también necesitáis cierta seguridad. Aunque por otro lado, los tensos aspectos que recibís de Saturno os llevan a tener que poner los pies en la tierra y sobre todo ver la cruda realidad porque ellos pueden traer o hacer descubrir algún enemigo oculto que os está poniendo muchas piedras en vuestro camino. Pero en muchos casos será para bien pues llevar a pensar que todo lo realizado y tomar nuevas pautas para poner los cimientos de lo que quieres conseguir en un futuro próximo. A nivel sentimental, los fuertes invulgos que recibís de Venus os llevarán a que tengáis una relación mucho más dulce aunque quizás será de una forma un poco más egoísta por vuestra parte pues necesitaréis que vuestra pareja solamente se centre en vosotros y abandone todo lo demás pues los celos pueden ser vuestro verdadero y poderoso enemigo. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, entráis en una semana que va a llegar cargada de muy buenas oportunidades. Muchas de ellas tendrán que ver con vuestro trabajo, otras en los distintos niveles de vuestra vida. Pues contáis con unos tránsitos planetarios muy importantes como son Saturno y Marte. Este último os llenará de energía y fuerza para conseguir llevar a cabo todos esos proyectos que tenéis en mente. Muchos de los que os rodean no llegarán a comprender cómo no paráis ni un solo segundo pues vais a querer llevar todo a cabo con la mayor premura. Lo que sí os aconsejo es que quizás os centréis un poquito más en la familia pues ellos son vuestro mejor e importante apoyo sobre todo para conseguir y materializar vuestros sueños. Aunque eso sí, a nivel de la pareja podéis tener algún pequeño enfrentamiento debido a que os vais a mostrar muy intransigente con ella. Intentar dialogar un poco más y vais así a evitar los disgustos. En salud, cuidar un poquito vuestra espalda. Piscis, 20 de febrero, el 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus y Mercurio desde Sagitario os van a ayudar a conseguir triunfar sobre todo a nivel laboral. Además, Venus, que se encuentra en tránsito por vuestra casa décima que es una casa que tiene que ver con vuestra vocación pero también con el trabajo que desarrolláis. Intentaréis mejorar en vuestros conocimientos sobre todo hacia él. Además, la fuerza de Marte os cargará de una fuerte energía. Os va a dar esa fuerza interior para conseguir llevar a cabo todas las tareas que os han encomendado. Pero además lo vais a hacer con destreza y diligencia. Nadie va a poder seguir vuestro ritmo. En el amor, quizás surjan pequeños enfrentamientos a nivel de la pareja pues Marte os afecta a nivel del carácter y os puede llevar a estar un poquito tensos e intentar ser un poquito más dulces a la hora de comunicaros con ella. Y sobre todo con el entorno para que ello no os cause ningún problema. Vais a ver cómo suaviza todas las circunstancias que os rodean esta forma de actuar. Felicidades a todos los agitarios y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!